¡Hola a todos! Soy Academic Medal Cero y sean bienvenidos a un nuevo video. Ustedes saben que no soy alguien de creer o seguir los rumores que ve. Sin embargo, quiero hablar de un rumor que ha agarrado fuerza estos últimos días y de consolidarse, créanme, de estaré más feliz que una perdiz. ¿Sí se dice así? Como sea. Hoy vamos a hablar de la posible remasterización y de la secuela del mejor escritor en el mundo de los videojuegos, Alan Wake. Seguramente muchos recordarán aquel rumor sobre que Alan Wake 2 estaba en desarrollo y todo gracias a Fortnite. En esencia sí, pero no del todo. Sabemos que Remedy ha estado trabajando en varios proyectos a la vez, de los cuales sabemos dos de ellos han salido adelante gracias a los acuerdos que tienen con Epic Games. Y todo indica que uno de estos dos proyectos es Alan Wake 2. Y dirán, claro, ¿de qué fuente lo sacaste, hermano? ¿De los deseos? Bueno, pues esto fue confirmado por el periodista Jeff Grove en su Twitch personal, afirmando la secuela de ese escritor con Epic. Aunque sabemos que un anuncio de una fecha oficial es imposible que se dé de la noche a la mañana. Y por si esto no era todo, el CEO de Remedy, Terobertala, hace unos días habló acerca de dos juegos que están haciendo con Epic Games, los cuales pertenecen al mismo universo, siendo uno de estos juegos un AAA. Mientras que el otro sería algo un poco más reducido, confirmando también proyectos para PC y consolas. Díganme soñador, pero ¿será que logremos ver este nuevo episodio en la vida de Alan Wake para la PlayStation 5? Según palabras de Terobertala, en Control dimos el primer paso para ofrecer a los jugadores más razones para pasar más tiempo en el mundo, explorándolo. Y eso ha sido un éxito. El proyecto que estamos haciendo junto a Epic, tiene un mundo que queremos que los jugadores pasen más tiempo en él. De igual manera, Sam Lay, guionista y cabeza más visible del estudio, reveló a través de su cuenta de Twitter estar escribiendo el guión de su próximo juego. Shhh. Estoy en mi nueva guarida de escritura ultra secreta. Estoy escribiendo una nueva historia. Usted está advertido. Hay que cruzar los dedos y todo lo que podamos cruzar porque sea Alan Wake 2. Creo que no está de más recordar que Control y Alan Wake existen en el mismo universo. Recordando también la aparición del escritor en uno de los DLCs de Control. Sí, quién sabe, puede que todo esto también apunte a una secuela de Control. Esto, claro, despejaría todos los rumores por Alan Wake 2, lo que llevaría a esperar una remasterización del título original. Sabemos que se encuentra en Xbox Game Pass, para consola y PC. Pero, 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 si esta remasterización o esta secuela llega a ser producida por Epic Games, podríamos esperar que esta entrega sea multiplataforma. Algo que espero muchísimo. Pero sí, a fin de cuentas resulta que no. Me queda regresar con mi confiable Xbox 360 a rejugar tremenda joya. Ya como el último indicio que tenemos, puede parecer algo insignificante para algunos, pero con mucho valor para otros. Ya que la página oficial de Facebook de All Gods of Asgard, la cual ha estado inactiva desde el 2010, ha actualizado su nueva imagen de portada. Para quienes no lo recuerden, ante All Gods of Asgard, es una banda de rock ficticia dentro del mundo de Alan Wake, y que a la vez ayudan a llegar al desenlace de la historia. Claro que la verdadera banda tras estas canciones es Poets of the Fall. Muy buena, por cierto. Pero, vamos, que el perfil oficial de Facebook de la banda haya actualizado su portada después de 10 años, es al menos un bonito recuerdo de lo que fue. Y, quién sabe, posiblemente también de lo que está por venir. Si me lo preguntan a mí, y recordando que ya hace mucho tiempo se rumoraba Alan Wake 2 que realmente estaba en desarrollo, pero que por cuestiones de tiempo y dinero no se llegó a realizar, creo que solo es cuestión de tiempo para ver el regreso del famoso escritor Alan Wake. Espero que este video les haya gustado. De ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartir con sus amigos, que ayuda muchísimo a seguir con el contenido. ¿Qué te gustaría ver en una posible secuela de Alan Wake? Déjalo abajo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes abajo en la descripción por si gustas seguirme. Y si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!